¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Star Wars CCG Unboxing en Español. No olvidaros de darle a like, suscribirse, compartir y comentar para que nos tomen en serio y de patrocinar para que juntos podamos construir algo grande y deje de ser el loco del canal de Star Wars de las cartas. ¿De qué voy a hablar en este vídeo? En este vídeo os voy a hablar de un concepto muy básico que es el de presencia. ¿Qué es presencia? Toda carta que tiene ability 1 o más. ¿De acuerdo? Cualquier carta que tenga ability 1 o más se considera que tenga presencia. La presencia es un concepto filosófico que atribuye a algo que puede sentirse. Los androides que no tienen habilidad no tienen presencia. Las criaturas que no tienen habilidad no tienen presencia. Y las naves sin pilotos tampoco tienen presencia. Sin embargo, las naves con pilotos, como estoy señalando ahí con el dedo, sí se considera que tienen presencia porque tienen habilidad 1 o más. Solo hay una excepción, como son los androides correspondientes a las cartas de las precuelas, donde tienen este iconito que implica que esta carta tiene presencia. Y eso es todo lo que quería contaros. Espero que os haya gustado. Nos vemos en próximos vídeos. Como digo, darle a like, comentar, suscribiros y patrocinar el canal. ¡Hasta luego!